de gigantes. Desde hace seis meses, este equipo de trabajo del municipio de Carolina, apoyado por la Guardia Nacional de Puerto Rico, hemos estado trabajando en todos los sectores de la ciudad. En nuestro Hospital San Fernando, en las comunidades, en los centros comunales, en el Coliseo Guillermo Angulo, vacunando gente para evitar que se continúe propagando el virus del COVID-19, que como ustedes saben, tanta tristeza ha traído a Puerto Rico y al mundo entero. El año pasado no pudimos celebrar ni la noche ni el Día de San Juan por el lockdown, pero este año sí lo podemos hacer. Y queremos invitarlos a todos para que vengan a disfrutar de la playa, para que vengan a disfrutar de sus vacaciones de verano. Pero también venimos a invitarlos para que se vacunen. Nosotros vamos a estar aquí vacunando gente con la vacuna Pfizer a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y vamos a continuar después de las 3 de la tarde también hasta que sea necesario estar aquí para que todos ustedes que quieran vacunarse, que quieran disfrutar de la playa, pues podamos hacerlo. Yo sé que es un día muy tradicional. El balneario es un lugar muy bonito, es muy accesible, tiene muchísimo parking. Pueden venir a hacer las dos cosas, a disfrutar con su familia de un precioso día y de una noche de San Juan espectacular y de una vez aprovechar y ponerse su vacunita, porque la salud es responsabilidad de todos. Y nosotros con esto lo que queremos es ayudarlo a usted, a que esté saludable y contribuir con su salud. Así que los esperamos aquí con los brazos abiertos. Como siempre, todo nuestro componente de seguridad va a estar aquí para mantener todas esas medidas de seguridad tan necesarias durante la noche y el día de San Juan. Que disfruten de su balneario en un día tan emblemático como es la noche de San Juan. Gracias. Voy a quitarme esto para que me puedan entender, si no se oye audible. Muy buenos días y muchas gracias a todos. Muchas gracias al municipio de Carolina, muchas gracias al Departamento de Salud por la oportunidad. Vamos a estar ciertamente trabajando aquí con el municipio de Carolina para continuar la vacunación contra el COVID-19. Vamos a estar aquí, como dijo el señor alcalde, de 10 a 3 y vamos a seguir operaciones extendidas hasta horas de la noche. Nuestra intención es vacunar a la mayor cantidad posible de personas. Así que extendemos la invitación para que ustedes vengan. Vamos a tener dos vacunas disponibles. Vamos a tener la vacuna de Pfizer disponible y vamos a tener la vacuna de Janssen. Aquellas personas que quieran vacunarse con solamente lo que decimos one shot, pues se las vamos a dar. Las que se van a vacunar con Pfizer, pues luego los coordinaremos para otro lugar donde puedan darse la segunda dosis. Pero lo importante es que vengan las personas que no se han vacunado. Estamos bien cerca de la meta. Nosotros estimamos que ya tenemos unos 2.1, 2.2 millones de personas vacunadas aquí en Puerto Rico con primeras dosis, más o menos 1.9 con segundas dosis. Estamos bien cerca. Y entendemos que antes del 4 de julio, como dijo el presidente de los Estados Unidos y ha dicho el gobernador aquí en Puerto Rico y lo emulan los municipios, debemos tener esa inmunidad de rebaño ya completada con ese 70%, que es lo que queremos, para podernos quitar esta mascarilla y poder retomar la vida de una manera normal, tal vez un poquito diferente a como era antes, pero de un poco lo más normal posible. Así que les agradecemos que vengan, lleguen aquí al balneario de Carolina, la ciudad gigante, y aquí vamos a estar disponibles para llevar a cabo la vacunación. Y gracias por la oportunidad de parte de este servidor y del Ayudante General de la Guardia Nacional, de Juan Reyes. En términos de seguridad y el balneario operativo que tiene el municipio de Carolina para el día de mañana, lo voy a pasar con el comisionado de la policía municipal, que lo vemos ya. Buen día a todos. Como muy bien han compartido aquí el compañero de la Guardia Nacional y el alcalde, la policía municipal de Carolina, en el día de mañana, el plan comenzó desde hoy, de la noche de San Juan, la policía municipal va a tener alrededor de 70 efectivos desplegados en diferentes puntos estratégicos de Carolina, dedicados a la noche de San Juan, y hemos hecho planes de trabajo en estrecha coordinación con el negociador de la policía de Puerto Rico, que van a tener 55 efectivos asignados a todo lo que es el área de Isla Verde para todo lo que tiene que ver con el plan de la noche de San Juan. En adición, nosotros vamos a estar apoyados por dos unidades del centro de mando móvil que cuenta el departamento de la policía municipal en Isla Verde y aquí en el balneario. Así que vamos a estar, tenemos también la unidad marítima que va a estar desplegada en embarcaciones y esquí y fortra para todos aquellos que vengan a disfrutar de la noche de San Juan. Así que los invitamos a que pasen una excelente noche de San Juan con mucha seguridad en el balneario de Carolina. Gracias, buen día. Paso con ustedes con Marisol Correa, que es la directora del departamento de Servicio del Ciudadano para que les hable acerca del esfuerzo y el apoyo que va a tener el municipio con un grupo de jóvenes que van a estar alrededor de la playa y del predio para invitar a la gente a que venga a vacunarse. Este va a ser el espacio donde los personas van a pensar por el proceso de vacunación. Así que dejo con ustedes a Marisol Correa. Si bien, además del personal de la policía municipal y de la Guardia Nacional, tenemos unos recursos del municipio de Carolina que son unos alrededor de unos 40 personas adicionales que van a estar distribuidas a través de todo el litoral de la playa orientando sobre el alcance de la vacuna y la necesidad de llegar a ese por ciento de vacunación que necesitamos para lograr nuestra ansiada inmunidad de rebaño, inmunidad comunitaria. Bien importante que vamos a estar llegando y contactando a cada una de esas personas que están en el área de la playa. No solamente vamos a estar aquí esperando, sino que vamos a ir a alcanzarlos para convencerlos de la importancia de esa vacunación. En ese esfuerzo vamos a estar también incluyendo a parte del equipo de rastreo de casos del municipio de Carolina también orientando sobre la importancia de este proceso. Vamos a pasar ahora a las preguntas. ¿Para cuántas personas habrán vacunas y cuántas esperan quizás poder impactar? Volvemos. Para el alcalde también cuánta gente espera una noche de San Juan en medio de la pandemia, ¿verdad? Luis, me dejaste. Ah, te dejé, perdón. No sé, pero a la noche se ha dado. Tenemos sobre que hay vacunas, pero tenemos los almacenes igualados. Gracias. Muy bien. Contestando a su pregunta, la noche de San Juan es bien concurrida. Por eso es que queremos aprovechar esta oportunidad que nos brinda el evento para ofrecerle a la gente la vacunación. Vamos a tener sobre mil vacunas aquí disponibles. En caso de que sea necesario los almacenes de suministros de vacunas de la Guardia Nacional van a estar activados y de ser necesario pues traeremos más vacunas. Pero siempre esperamos muchísima gente en esta actividad. Así que les exhortamos a que hagan ambas cosas que disfruten del balneario del tradicional evento y que también pasen por aquí y se vacunan y siguen disfrutando y hacemos dos cosas. Logramos esa meta que el mundo entero quiere lograr que es lo que se llama la inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño que estamos cerca de lograrlo. Disfrutamos en familia del verano y de una tradición como lo es la noche de San Juan. ¿A qué gente de verano creen que tienen el contacto con otras diferentes personas? ¿A qué esta gente todavía aún con la educación y las campañas que se han llevado a cabo todavía se resisten a vacunarse? Pues mira es miedo. Es miedo. Por aquí están las gráficas ustedes creo que la pueden ver si ustedes miran esta grafiquita que está aquí cuando comenzó la pandemia allá en abril tuvimos un pico en diciembre tan pronto comenzamos la vacunación con excepción del mes de abril de este año inmediatamente los contagios comenzaron a disminuir. Así que la vacuna ha probado ser un medio muy efectivo para combatir este virus como lo ha sido para combatir muchísimas enfermedades. No hemos tenido reacciones las personas que estamos aquí todos estamos vacunados no hemos tenido reacciones gracias a Dios nadie nos ha reportado algo más allá de un simple malestar general o un poco de dolor de cabeza o algún dolor en el área donde se suministró la vacuna así que realmente es miedo yo creo que debemos verdad ser responsables con esto porque la gente nadie ha muerto la vacuna la gente muere por el virus y debemos tener esa esa certeza esa confianza de que la vacuna es el instrumento que necesitamos para vencer esta pandemia y dejar atrás estas cositas que se llaman mascarilla eso es mañana mañana vamos a comenzar mañana desde las 10 de la mañana nosotros vamos a estar aquí desde las 7 todos los planes de seguridad de la ciudad como explicó el comisionado comienzan a las 7 de la mañana de hecho ya está el equipo de la policía municipal marítima en el agua con su jet ski con su embarcación con su salvavidas nosotros estamos preparados como todos los días pero vamos a comenzar mañana vamos a estar mañana aquí a las 7 de la mañana pero vamos a comenzar la vacunación a las 10 de la mañana la otra pregunta es para la guardia nacional quería saber si ustedes van a tener un esfuerzo similar mañana en algún otro sitio algún otro barrio algún otro lugar público el esfuerzo de vacunación por lo menos por la parte de la guardia nacional vamos a estar aquí pero si el departamento de salud tiene otros otros eventos que van a estar coordinando en el área del condado donde también van a estar vacunando siempre estamos llevando a cabo eventos también en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en el aeropuerto de Aguadilla en el aeropuerto de Ponce si estamos llevando otras actividades coordinadas también con otros municipios y como dijo el alcalde ya estamos saliendo afuera a buscar a las personas donde quiera que estén que necesiten la vacuna allí se la vamos a ir a llevar y es pues cuestión de hacer coordinaciones seguimos nuestras vacunaciones a los encamados seguimos visitando las égidas a petición del departamento de salud estamos reverificando todas las égidas nosotros vacunamos alrededor de 82 égidas en un momento determinado y unos 10.000 500 personas en esas égidas y estamos revisitándolas nuevamente por si acaso le llegaron clientes nuevos o personas que cambiaron de opinión y ahora desean vacunarse pues poder hacer eso pero sí no solamente aquí seguimos nuestras operaciones a través de toda la isla a través de los puertos marítimos estamos en los peris del Caribe también trabajando en esa área y donde quiera que nos pidan la asistencia para llevar la vacuna estamos disponibles para hacer y la experiencia que ustedes han tenido en lugares así por ejemplo en la placita en lugares públicos ¿hay un interés grande de vacunarse o realmente las personas como que no están disponibles para esto? Bueno, la placita que lo hicimos ahí en Santurce los kioscos que lo hicimos en Luquillo para nuestro voy a decirlo desde este punto de vista para lo que nosotros esperábamos lo conseguimos y tal vez a veces decir que uno o más suena un poquito cliché pero es una persona más vacunada la verdad que los resultados que tuvimos en los kioscos en Luquillo que fueron casi unas 400 personas estuvimos muy satisfechos con ellos los que estuvimos en el poblado en Boquerón también estuvimos muy satisfechos con ellos los que estuvimos en Guabate muy satisfechos con ellos ¿por qué? porque estamos buscando a esas personas que se tienen que vacunar o que hace falta vacunarlas el número yo no quiero decir que no es importante pero es algo que esté en segundo plano si nosotros vamos y ponemos el esfuerzo y vacunamos 5 nos vamos contentos porque vacunamos 5 puertorriqueños más y los aseguramos que no les dé COVID-19 y ustedes en caso de los que se pongan Pfizer ¿a dónde van a la segunda dosis los que se vacunen aquí? los podemos llevar a Trujillo Alto que tenemos la actividad en la cancha de Trujillo Alto que la tenemos allí de manera permanente y entonces también nosotros estamos haciendo coordinaciones con el Departamento de Salud para que en lugares donde nosotros hacemos actividades como esta las personas puedan ponerse a la segunda dosis en cualquier proveedor que esté disponible desde el Departamento de Salud también en el Poliseo Guillermo Angulo que tenemos nuestro centro permanente la sentado si se puede ubicar allí sí acá le voy a preguntar aquí en Carolina yo sé que usted está todos los días escuchando eso los jóvenes están vacunando hasta los de 12 años y nada más sí nosotros tenemos un por ciento bien alto sobre 65% de jóvenes vacunados entre las edades de los 12 a 21 años fíjate casualmente ahorita Mari Carmen hizo una pregunta sobre estos lugares verdad inusuales para vacunarse nosotros hicimos una vacunación en Plaza Carolina y pensábamos que como dijo el coronel que mucha gente nos iba a acercar y es lo contrario una persona que saca un día un rato durante el día para ir de compras o llevar a sus hijos a comprar algo a un centro comercial pero tú le facilitas la vida y de momento tú estás allí pues muchos dijeron oye ya que están vacunando aquí vamos a vacunar a los chicos y nosotros esa mañana vacunamos sobre 500 personas que no sabíamos que íbamos a tener ese éxito allí así que sí esto está funcionando como dijo el coronel hay que hay que salirlos a buscar hay que hay que buscar la manera de con lo agitado de la vida y con todas las situaciones que las familias tienen que atender y que resolver cuando tú les facilitas estos procesos y les pones las cosas mucho más accesibles a ellos pues sí los resultados son muy buenos nosotros queremos que vengan a la playa que disfruten y que combinen el disfrute de un día de playa con su vacunación pueden venir se vacunan y se meten en la playa disfrutan se quedan hasta la una de la mañana que vamos a estar aquí si quieren pero cumplimos con las dos cosas porque no hay mayor satisfacción que hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr una vez sí buenos días yo tengo dos preguntas primero para el alcalde quería saber cómo está la situación ahora mismo el número de contagios activos en el municipio de Carolina y entonces con de la Guardia Nacional quería saber si la totalidad de las mil vacunas es Pfizer y Janssen o cuántas son de cada una y dándoles el mismo copa cómo es cada vacunación con Janssen que sabemos tras los incidentes que han surgido si sigue habiendo receptividad de las personas a vacunarse con esas específicamente hoy tenemos 52 casos activos es el mes que menos casos activos hemos tenido mira aquí hay una data tabulada en el mes de abril tuvimos dos mil quinientos treinta y dos en mayo bajó a novecientos veintisiete en junio en todo lo que vamos del mes tenemos doscientos cincuenta y siete casos y hoy tenemos cincuenta y dos casos activos fíjate cómo ha ido reduciéndose la cantidad de casos activos a medida que vamos avanzando en el proceso de vacunación con referencia a tu pregunta vamos a tener quinientas y quinientas disponibles pero como señaló el señor alcalde yo tengo el hub de distribución aquí en Bucanan si hiciera falta traer más y yo tengo los congeladores también disponibles puedo traer más y esperemos que se agoten todas y se utilicen todas con relación a tu pregunta con la receptividad de Janssen como bien dijo de nuevo el alcalde voy a referir a sus palabras educación las personas que se han vacunado con Janssen la realidad es que en un momento determinado hubo una cobertura mediática negativa para la vacuna por unos casos que ocurrieron consecuentemente cuando se termina la investigación se certifica que no tuvo que ver con la cuestión de la vacuna que los casos de las personas que sufren coábulos y eso es algo bien normal en los Estados Unidos que se records que se tiene récord de que eso pasa todos los años a razón de más o menos de quinientas mil personas pero de nuevo le hizo si un daño a la vacuna y si nos ha afectado en la receptividad hay personas que se la ofrecemos y no la quieren tomar pero hay personas que están muy receptivas y como dice el alcalde a veces tienen miedo a vacunar si prefieren salir de un solo tirito con su vacunación y no exponerse a que los vacunen dos veces las personas le da miedo a algunos de ellos pero de nuevo Janssen ofrece la alternativa es una vacuna segura de la parte de la educación pues estamos de nuevo educando la FDA lo volvió a certificar se está distribuyendo la vacuna se está ofreciendo la vacuna en los Estados Unidos se está ofreciendo la vacuna en otros países para que también ellos se vacunen es segura y está ahí disponible pero si en un momento determinado si afectó la receptividad de ella ¿Continúan llegando como estaban calenderizados las vacunas a la isla? las vacunas continúan llegando todas las semanas lo que sí es que la cantidad ha disminuido porque la cantidad por lo menos que yo había recibido a la semana pasada era 2.3 millones de vacunas ya habíamos recibido aquí que se habían distribuido entre los diferentes proveedores eso es sin contar el Federal Pharmacy Retail Program que ha recibido como otras 600 mil vacunas adicionales que ha llegado mucha vacuna y está disponible en todos los puntos de la isla pero seguimos todas las semanas entregando a los proveedores según nos piden y según nos piden en el Departamento de Salud ¿Cuánto están llegando más o menos semanalmente? semanalmente llegan a 50 mil 60 mil vacunas ¿Sigue el mismo número? Sigue el mismo número si se están llevando a cabo y esto lo debes haber visto en los medios en los Estados Unidos procesos de redistribución y a medida que vayamos impactando y llegando a la inmunidad de comunidad o a la inmunidad de rebaño esas vacunas se van a ir redistribuyendo y nosotros pues haremos el proceso al inverso ayudaremos al Departamento de Salud en Pacal y a enviar las vacunas donde sean necesarias en los Estados Unidos que eso es un proceso con el Departamento de Salud y el CDC nosotros aquí recibimos un promedio entre 2 y 3 mil personas en la noche de San Juan como hay muchísimos servicios aquí sobre todo servicios de seguridad están los 7 salvavidas que tenemos en el área de la playa más los 6 salvavidas del parque acuático y también tenemos las facilidades del parque acuático hay concesionarios de comida hay mucha seguridad hay un buen estacionamiento que es la mayor preocupación de la gente donde dejo mi carro que no me vayan a poner un boleto o que vaya a tener algún inconveniente con mi vehículo pues la gente tiende a optar por estar en estos lugares son más tranquilos son más familiares tienen más seguridad Torres hay 200 mil personas que tienen la primera dosis y esperan por la segunda cuando en qué fecha estiman que esas 200 mil personas ya tendrían la segunda dosis obviamente está programada la fecha si te iba a comentar eso con Pfizer son 21 días con Moderna son 28 días nuestra experiencia y solamente por compartir contigo la parte de números ha sido que de 100 personas que se vacunan no 28 vuelven para la segunda un 1.74 un 2% no vuelve para la segunda por la razón que sea que nosotros ahora mismo pues no te podría dar la razón que es pero de esas 200 mil personas esperamos que dentro de los 21 días los 28 días no tienen una fecha no porque no es el 4 de julio obviamente para la comunidad de rebaño de 70% esas 200 mil vidas son las que completan que completarían esa parte pero no tienen seguridad de que sea antes del 4 de julio yo espero que sea antes del 4 de julio mirando de manera optimista el 15 de julio no tienen una fecha el 15 de julio yo te diría que es una fecha certera donde debemos estar ya en la humanidad de rebaño perfecto y quería saber otra cosa una curiosidad que tengo desde que se habla de hacer estas vacunaciones en el sitio donde la gente consume alcohol ¿hay alguna contraindicación del consumo de alcohol y de administrarse la vacuna mientras porque en estas actividades usualmente la gente viene a compartir se da su trago se toma su cerveza y no sé realmente si hay una contraindicación en alguna de esas circunstancias se lo sabe o se que lo sabe usted es la que la epidemióloga la va a tomar la epidemióloga permita de mover los micrófonos por favor yo creo que si todo es mesurado no debe haber problema malos son los extremos ah no claro pero queremos estar seguros de que es el caso usted se identifica por favor si mi nombre la epidemióloga del sistema de rastreo de Carolina pues si hay contraindicaciones para la vacuna se supone que cuando reciban la vacuna pues no no ingieran alcohol porque puede causar efectos adversos aparte de que la vacuna causa algunos efectos secundarios el mezclarlo con la bebida puede empeorar esos efectos así que no se recomienda pero es mejor vacunarse que estar por ahí exponerse con COVID luego de o sea que aún así se le administraría a la persona por miras a que al menos esté vacunado quizá la efectividad pueda sí ya eso es responsabilidad de la persona que se va a hacer la vacuna yo quería preguntar yo quería preguntar a la Guardia Nacional hasta cuándo ustedes van a mantener abiertos los centros de vacunas que han tenido voy a aprovechar para comentar de centros píos de vacunación la Guardia Nacional al momento continuamos nuestra operación en el Perinzo Rilla que va a continuar hasta este viernes y entonces va a cerrar continuamos una operación hasta el 31 de agosto en el Centro de Bellas Artes en Caguas y tenemos pues la operación que tenemos en el municipio de Trujillo Alto esas son las operaciones que nosotros manejamos continuamos nuestras operaciones ¿Hasta cuándo va a estar Trujillo Alto? Trujillo Alto lo tenemos abierto también hasta fin de agosto como tal ¿Igual que el Centro de Bellas Artes de Caguas? Igual que el Centro de Bellas Artes de Caguas ¿Y después de eso dónde se va a vacunar la gente? ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas pues son tus proveedores tradicionales nosotros que somos proveedores no tradicionales dentro del plan del Departamento de Salud nosotros contemplábamos que en algún momento estos centros iban a cerrar y estábamos claros en eso el Departamento de Salud empezó con unos 320 proveedores cuando iniciamos el esfuerzo de vacunación ya tiene sobre 600 proveedores disponibles ¿Qué quiere decir? Que una vez nosotros terminemos nuestras operaciones y los centros no tradicionales terminen sus operaciones las personas van a ir a sus centros 330 sus centros IPA sus centros de vacunación tradicionales las farmacias donde típicamente vacunan a los niños y donde se vacunan los adultos mayores ¿Y eso va a ser así aún cuando se apruebe la administración de la vacuna para los menores de edad que posiblemente sea en septiembre o sea ¿y a la Guardia Nacional ahí no interviene? La Guardia Nacional de acuerdo al plan del Departamento de Salud ese sector que es de 5 a 12 años que nosotros no lo hemos estado vacunando no lo vamos a estar vacunando para efectos de agosto sí este viernes termina el 25 los centros que nosotros manejamos correcto todo el equipo ¿qué pasa con eso? ¿pasa salud? Yo te comento que el Departamento de Salud en conjunto con el CDC y con HSS tienen un plan robusto esas neveras una vez nosotros terminemos de utilizarlas se van a transferir como propiedad al Departamento de Salud y ellos las van a localizar para efectos de la temporada de huracanes y para efectos de uso permanente a unas localidades que ellos tienen que tienen poder redundante de transmisión y distribución pues con la gente de Luma y Autor de Energía Eléctrica que tienen generadores y que tienen sistemas redundantes en todos los sentidos ¿qué quiere decir? que estas neveras se van a posicionar alrededor de la isla para tener ahí los abastecimientos de vacunas en caso de una emergencia se puede hacer distribución desde esos sitios y ese plan ya el Departamento de Salud y el CDC lo tienen disponible así que a medida que nosotros vamos cerrando nuestro centro esos equipos se van transfiliando y moviéndose a esos lugares que ellos ya han especificado Yo quisiera quizás que el alcalde recapitule el llamado de las personas que vayan a disfrutar esta noche de San Juan ¿qué van a encontrar aquí en el balneario de Isla Verde? Vamos a estar mañana aquí en el balneario de Isla Verde desde tempranito en la mañana pero la Guardia Nacional va a comenzar a las 10 durante todo el día los vamos a recibir para que disfruten de este día tan hermoso de playa pero también vamos a estar aquí para vacunarlos para darle esa opción de salud a todo aquel que quiera venir a disfrutar de un día de playa también va a tener esa opción de vacunarse con la vacuna de Pfizer si es que le gusta la vacuna de Pfizer o con la vacuna de Janssen si es que prefieren una sola vacuna tienen a escoger vamos a estar aquí es bien fácil es bien rápido se vacunan disfrutan todo el día en la playa la pasan bien la pasan en familia disfrutan del verano así que todo eso lo vamos a tener disponible para ustedes mañana ¿cuáles son los requisitos quizás al coronel? ¿cuál qué tiene que traer el ciudadano? los requisitos para vacunación para vacunarse con Pfizer es que sea mayor de 12 años hasta 21 años tiene que venir acompañado con un adulto las personas ya adultos mayores pueden venir tienen que traer una identificación válida con esa identificación le vamos a estar llenando la hoja de consentimiento y los vamos a estar vacunando bueno si no hay más preguntas relacionadas nos vamos a invitar a hacer un recorrido aquí en la costa del balneario si tienen preguntas no relacionadas al tema pero vamos a hacer un uno a uno con los componentes que nos vamos a dar Gracias.